Buenos días Buenos días, canto yo El sol dice hola La luna dice adiós Buenos días, canto yo El gallo cantó Es mi despertador Good morning 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 Buenos días, canto yo Hay que levantarse El día ya empezó Buenos días, canto yo Si cantas conmigo Será un día mejor One, two, three, four Good morning Good morning Buenos días, canto yo Buenos días, canto yo El gallo canto yo Buenos días, canto yo Buenos días, canto yo Hay que levantarse El día ya empezó Buenos días, canto yo Si cantas conmigo Será un día mejor Buenos días, canto yo Buenos días, canto yo Si cantas conmigo Será un día mejor Será un día mejor En la granja de mi tío Ia, 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 Ia Mu, 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 ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Hay un gato que hace miau, ia, ia, oh Con el miau aquí, con el miau allá Miau aquí, miau allá, todo el mundo miau, miau En la granja de mi tío, ia, ia, oh Con el miau aquí, con el miau allá Miau aquí, miau allá, todo el mundo miau, miau En la granja de mi tío, ia, ia, oh Miau, 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 ia, ia, oh Miau, 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 ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Hay un hoyo que hace el río, ia, ia, oh Con el río aquí, con el río allá, río aquí, río allá Todo el mundo río, río en la granja de mi tío, ia, ia, oh Con el río aquí, con el río allá, río aquí, río allá Todo el mundo río, río en la granja de mi tío, ia, ia, oh Tío, 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 ia, ia, oh Tío, 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 tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Una oveja hace pez Ia, ia, o Con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá, todo el mundo bebe En la granja de mi tío Ia, ia, o Con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá, todo el mundo bebe En la granja de mi tío Ia, ia, o M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Mío, 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 i-a-i-a-o B, 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 i-a-i-a-o En la granja de mi tío, i-a-i-a-o ¡Yee-ha! I-a-i-a-o Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Nedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hola, yo soy un pingüino y vivo en el polo sur. Doy pasitos pequeñitos, mi casita es un iglú. Yo también soy un pingüino y vivo en el polo sur. Como ricos pescaditos mientras me calienta el sol. Muevo las alitas, así, 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 y la cabecita, así, así, así. Muevo las roditas, así, 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 cuando canto mi canción. Un pingüino, dos pingüinos, viven en el polo sur. Dan pasitos pequeñitos, su casita es un iglú. Muevo las alitas, así, 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 y la cabecita, así, 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 así. Muevo las alitas, así, 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 cuando canto mi canción. Muevo las alitas, así, 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 y la cabecita, así, 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 así. Muevo las alitas, así, 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 así. Muevo las bolitas, así, 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 cuando canto mi canción. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir U a 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 Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir A bailar, a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar tenéis que repetir Asaltar, asaltar, todo el mundo a saltar U a a a u u a a u a a u a u u u a a Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir A callar, a callar, todo el mundo a callar A callar, a callar, todo el mundo a callar Todo el mundo a callar A gritar, a gritar, todo el mundo a gritar A gritar, a gritar, todo el mundo a gritar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo haga lo tenéis que repetir A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar a girar, a girar, todo el mundo a girar a saltar, a saltar, todo el mundo a saltar aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir Letra A, letra A A, 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 a Letra A, letra A A, 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 a Ahora hay que pensar Qué palabras llevan A Ahora hay que pensar Qué palabras llevan A Avión, amor, araña, arroz Avión, amor, araña, arroz Avión, amor, araña, arroz Y todas llevan letra A Letra E, letra E E, 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 e Letra E, letra E E, 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 e Ahora hay que ver Qué palabras llevan E Ahora hay que ver Qué palabras llevan E Eripto, estrella, esa lana, escuela Eripto, estrella, esa lana, escuela Eripto, estrella, esa lana, escuela Y todas llevan letra E Letra I, letra I I, 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 i Letra I, letra I I, 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 i Ahora hay que decir Qué palabras llevan I Ahora hay que decir Qué palabras llevan I Imán, iglú, invierno, insecto Imán, iglú, invierno, insecto Imán, iglú, invierno, insecto Y todas llevan letra I Letra O, letra O O, 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 o Letra O, letra O O, 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 o Ahora pienso yo Qué palabras llevan O Ahora pienso yo Qué palabras llevan O Oruga Hola, oreja, orquesta Oruga Hola, oreja, orquesta Oruga Hola, oreja, orquesta Oruga Letra U, letra U U, 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 u Letra U, letra U U, 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 u A ver si sabes tú Qué palabras llevan U A ver si sabes tú Qué palabras llevan U Uña, uva, unicornio, ukelele Uña, uva, unicornio, ukelele Uña, uva, unicornio, ukelele Todas llevan letra U A, E, I, I, O Su viaje a Parapapá está a punto de comenzar Preparados, listos a bailar Piribiri Piribiri Pidibidimipidimipi Para 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 Atención, atención, zona peligrosa, abróchense el cinturón y prepárense para disfrutar. Atención, atención, zona peligrosa, abróchense el cinturón y prepárense para disfrutar. Atención, atención, zona peligrosa, abróchense el cinturón y prepárense para disfrutar. Puru, 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 han llegado a su destino. Bienvenidos a Parapapá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedoada, dedoada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedolobo, dedolobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Caperucita, caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedopinocho, dedopinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pipo, pipo pat, pipo pat 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 Pipo pat, es un pato feo Pipo pat, rompe los espejos Pipo pat, no puede ser modelo Pero todo eso le da igual Cuap, 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 cuap Cuap, 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 cuap Cuap, 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 cuap Cuap, 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 cuap Es un pato pequeñito que ha nacido de un huevito Ya está abriendo los ojitos y su cara es singular Distinto a sus hermanitos que son todos muy bonitos Ha nacido un patito feo Cuando salen de paseo y ven al patito feo Todos se sonríen y hay cuchicheo Mamá pata le protege y le dice que da igual Todos somos diferentes y es normal Pipo pat, es un pato feo Pipo pat, rompe los espejos Pipo pat, no puede ser modelo Pero todo eso le da igual Cuap, 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 cuap Cuap, 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 cuap Cuap, 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 cuap Cuap, 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 cuap Pipo es un pato valiente y lo que diga la gente El patito no le da importancia No es mejor el más bonito ni el grande que el pequeñito La belleza está dentro de ti Pipo es mi pato preferido Sabe cómo hacerme sonreír Pipo es mi amigo más querido A su lado me siento feliz Pipo, pipo pat, pipo pat 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 Pipo pat, es un pato feo Pipo pat, rompe los espejos Pipo pat, no puede ser modelo Pero todo eso le da igual Pero todo eso le da igual Pero todo eso le da igual Pipo pat Pipo pat, pipo pat Pipo pat, pipo pat Pipo pat, pipo pat, pipo pat Pipo pat, pipo pat Es mi postre favorito Si tú quieres te doy un trocito Choco, chocolala, choco, choco, té, té Chocola, choco, té, chocolate Choco, chocolala, choco, choco, té, té, chocola, choco, té, chocolate Es mi postre favorito, si tú quieres te doy un trocito Yo lo tomo cada día, porque me llena de energía Chocolate con churritos, chocolate con pan, con pan, con pan Chocolate, ay que rico, chocolate dame más Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te, chocolate, choco, te, chocolate Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te, chocolate, choco, te, chocolate Mamá, dame chocolate, que yo quiero chocolate Papá, dame chocolate, que a mí me gusta el chocolate Choco-choco-la-la, choco-choco-te-te, chocolate, choco-te-chocolate Choco-choco-la-la, choco-choco-te-te, chocolate, choco-te-chocolate En tableta, en helado, en batido o rallado, en sirope, en bombón, en pepitas, dámelo Choco-choco-la-la, choco-choco-te-te, chocolate, choco-te-chocolate Choco-choco-la-la, choco-choco-te-te, chocolate, choco-te-chocolate Chocolate con churritos, chocolate con pan, con pan, con pan Chocolate, ¡ay, qué rico! Chocolate, dame más Choco-choco-la-la, choco-choco-te-te, chocolate, choco-te-chocolate Choco-choco-la-la, choco-choco-te-te, chocolate, choco-te-chocolate Yo soy un cuadrado y tengo cuatro lados Yo soy un cuadrado y tengo cuatro lados Es un cuadrado y tiene cuatro lados Soy redondito y me llamo círculo Soy redondito y me llamo círculo Es redondito y se llama círculo Es redondito y se llama círculo Ahora tienes que mirar qué formas puedes encontrar Ahora vamos a jugar a ver qué formas podemos encontrar Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo Yo tengo tres lados y soy un triángulo Yo tengo tres lados y soy un triángulo Tiene tres lados y es un triángulo Tiene tres lados y es un triángulo Soy alargado y me llamo rectángulo Soy alargado y me llamo rectángulo Es alargado y se llama rectángulo Es alargado y se llama rectángulo Ahora tienes que mirar Qué formas puedes encontrar Ahora vamos a jugar a ver qué formas podemos encontrar Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo pollo, dedo pollo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo cerdo, dedo cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vaca, dedo vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te... Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, uno, cinco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También nos puedes seguir en Instagram o en Facebook. Escucha nuestras canciones en Spotify. Y si quieres saber más de nosotros, visita nuestra web, dubikids.com. ¡Dubi, dubi, dubikids!